Más información www.youtube.com 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 Hay retimos que no veíamos tiempos atrás y hoy en día nos estamos viendo ya las caras ahorita último con estas nuevas propuestas que nos han hecho allí acá, antes debido a eso pues nos hemos encontrado. En todo caso, pues, espero que todo, pues, esté saliendo todo lo mejor, factible. Espero que haya hecho mucho o poco, pero ahí vamos. Espera que todo tiene un inicio, todo tiene un comienzo. Y si no hay un inicio, un comienzo, pues, no vemos nada. Así hayan dificultades, una cosa y otra, pero algo tenemos que lograr. Si yo no dé vida y licencia, pues, ahí vamos, adelante. De capacitación, de identificación de proyectos productivos para una compañía petrolera que se llama Petro Minerales. Es una fundación que ejecuta los programas de responsabilidad social. Muchas empresas en el mundo tienen programas en los que deciden apoyar a las comunidades, pues, bien sea dentro de su zona donde tienen algún tipo de actividad o en estas regiones donde identifican que es interesante apoyar las comunidades. De esa fundación nos acompaña una persona, que es Naila, que está acá. Buenos días. Ella es la coordinadora de programas. Y del equipo de agrobis está Tibisay Ávila. De pronto algunos de ustedes ya la distinguen de antes. Ella es de aquí, de Cabullaro. Está Eduardo Bellamizar. Él es comunicador social. Tibisay es profesional en mercadeo agrícola. Y está Alex Vances. Él es antropólogo. Y yo, que soy abogado. Tranquilos, escondan las billeteras. Cuando hablamos económico es a partir de algún tipo que nos genera actividad, que nos genera ingresos, ¿verdad? Para poder hacer ese trabajo. Correcto. Y la palabra comunitario. Aquí, la comunidad, ¿cierto? Los habitantes de un territorio, de una región. ¿Cómo llama esta vereda? Y aquí todos son miembros de esa comunidad de San Isidro. Muy bien, pues esta es la comunidad de San Isidro. Lo que este programa busca es identificar oportunidades para el desarrollo de esta comunidad desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico basado en una actividad. De aquí, ¿quiénes? Por favor, ayúdenme levantando la mano. ¿Quiénes se dedican o se han dedicado o viven de la agricultura? Aquí todos. Todos. Todos viven de la agricultura, exacto. Y eso es como de toda la vida, ¿cierto? Nacidos y criados, pues, en el campo, ¿cierto? Bueno, esa es la actividad económica predominante de esta vereda, ¿verdad? Y entonces, cuando uno piensa en desarrollo económico para la vereda, lo piensa desde el punto de vista de la agricultura. ¿Cómo potenciar la agricultura? ¿Cómo mejorar las condiciones de calidad de vida de esta comunidad? Bueno, la Fundación Bichituni y Agrovis ven aquí a prestarles un servicio. Y ese servicio es muy sencillo. Es sentarnos con ustedes, conocer la vereda. ¿Cuánta gente habita aquí? ¿Cómo está geográficamente distribuida? ¿Qué dificultades tienen desde el punto de vista económico, social, productivo? Y también identificar, de pronto ustedes, algunos tienen ideas de proyectos, de ideas de negocios para mejorar sus ingresos. Entonces, nosotros aquí estamos haciendo lo que se llama un diagnóstico. Gracias. 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 Gracias.